Vamos con más, señor director, vamos con más. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habla de la deuda. Sí, José Ignacio Paliza respondió este jueves a la vicepresidenta de Venezuela, Daisy Lafea, Daisy Lamona, Daisy Rodríguez, quien reiteró que la República Dominicana debe a 350 millones de dólares por compra de petróleo. Esto, recordamos, viene desde los gobiernos del expresidente Fernando Fernández a través de Petrocaribe, porque esta gestión no ha comprado un solo barril a la narcodictadura venezolana. Escuchamos las declaraciones del ministro de la Presidencia. El gobierno dominicano al venezolano, ¿se los va a pagar y cómo va a ser ese proceso? El gobierno venezolano hoy no es uno legítimo, no es uno que tiene esas consideraciones. Nosotros abocarnos a una discusión con un gobierno de esa naturaleza, pues no tiene mucho sentido. O sea, ¿pagarían, pero cuando hay un gobierno legítimo? He dicho, no conozco las particularidades y los detalles del lugar. Sé que el gobierno, el presidente Abinader, no ha comprado ni medio galón de combustible a Venezuela, por diferentes razones y motivaciones. Compramos petróleo en otros espacios o a otros productores de la región y del mundo, pero no a Venezuela. Pero la deuda está, pero la deuda está. No le hemos comprado una gota de combustible al gobierno del presidente Abinader. Y creo que frente a un gobierno que no goza de legitimidad, pues cualquier discusión de manera bilateral se dificulta. ¿Y si el tema de la reforma oficial está en mano del gobierno ese dinero en esa cuenta social? Vuelvo a repetir, el gobierno del presidente Abinader no le ha comprado una gota de petróleo al gobierno venezolano. Pero se habla de una deuda de Estado, ministro. Se ha comprado a otros gobiernos y a otras empresas de otros países del mundo. Y hoy frente a un gobierno que no tiene la legitimidad desde el lugar, cualquier conversación sobre este tema y cualquier otro que pueda surgir no es oportable. Las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, contundente y fuerte. Yo particularmente creo que República Dominicana como Estado tiene que pronunciarse frontal y radicalmente en contra del régimen venezolano. Nuestro país tiene que asumir una posición mucho más fuerte, mucho más enérgica en contra de la narcodictadura venezolana. Nosotros como Estado debemos, nosotros como Estado debemos desde ya no reconocer al sátrapa dictador Nicolás Maduro como presidente y el Congreso Dominicano debe pronunciarse y emitir una resolución a través de la cual reconoce a Edmundo González Urrutia como el verdadero presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que ser más fuertes, más enérgicos y más contundentes en contra de una narcodictadura que nos quiere desacreditar en el ámbito internacional. Una dictadura que ha retirado su servicio diplomático y consular de nuestro país. Tenemos que ser más fuertes, más contundentes y radicales en contra de los delincuentes de Venezuela. Por otro lado... Gracias. 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 Gracias.